Música Hay un cuerpo linda del mar Música Es un cuerpo linda del mar Es un cuerpo linda a cantar Es un valle al llegar y no soy Es un valle que linda a cantar Es un valle al llegar y al llegar Todo el mundo va a soñar Con la piedra Con la piedra en el de su cuna Con dulce a la negra Música Me los lleno Me los lleno de limpios azules El sol de linda De cineras que cantan sus goles Algún uno de la reina Que me olvide ¡Gracias! 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 ¡Gracias!